A la gente hay que decirle que reaccionaron muy bien, todo el mundo reaccionó muy bien, con muchísima calma, diciéndome, no te culpes, evidentemente no es culpa mía, ni lo hubiese sido, pero me apoyasteis mucho, Kike igual menos, esto había que decirlo con el delante, porque me empezó a decir, piensa quién te ha contagiado, busca culpables, esto me lo dijo en privado, no os lo dijo a vosotros, pero es, fue, seguro que fue tu chica, no, seguro, búscalo, fue en el rodaje, buscando en plan, claro, Kike es muy responsable también y se asustó, pero esto es normal, para mandar a Siberia, estaba mirando el chat para ver lo amables que fuimos contigo, vos estáis muy amables, sí, sí, pero demasiado amables para cómo estábamos, estáis muy nerviosos, o sea, todo el tiempo diciendo, no te preocupes, burke, todo guay, tú no tienes que sentirte mal, esto no es culpa tuya, y todos por dentro pensando, me cago en la puta madre, sí, sí, yo lo estaba escribiendo llorando, en tú estabas llorando, tú pagas todo lo haciendo, fingiendo tranquilidad, yo fingiendo mucha tranquilidad, o sea, yo si finjo... Hombre, preguntabas demasiado cuánto me llegaban los segundos, los terceros, porque hay que decir, para que todo el mundo se quede tranquilo, porque hay gente ahora mismo que está llamando a la policía, me hice dos PCRs más y un análisis serológico y di en todo negativo, negativo, no, di en todo negativo, fue un falso positivo, seguramente debido a un error humano, entonces, ya está, no pasa nada, pero es verdad que tú preguntabas muchísimo, oye, ¿cuándo te lo dicen? ¿Ya te lo han dicho? ¿Sería una gran noticia? Decías, ya, para redondear el día, si te dicen ahora... ¿Te has visto cómo yo conseguía meterlo con chiste siempre? Sí, sí. Para que pareciese natural, que ahora veo que no lo conseguí, pero intentaba que... El humor del asustado que va a morir. Estaba muy, muy acojonado, sí. Y tú te...